2, 2, 1 Me vine a acostar al lado de mi sombra Quisiera ver a lo demás Me vine a esconder de todo lo que quiero hacer Y no puedo hacer porque mi voz pareciera consentir Nada de lo que me das por la boca Me vine a acostar al lado de mi sombra Quisiera ver a lo demás Todo lo que sobra Me vine a esconder de todo lo que quiero hacer Para afrontar ser la liberabilidad Quisiera ver a lo demás En el mundo de mi sombra Quisiera ver a lo demás Quisiera ver a lo demás Quisiera ver a lo demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!